Hola a todos, buenos días y bienvenidos a otro vlog más Acabamos de volver del paseo, hoy es domingo Wow, 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 se ha vuelto crazy Me acabas de mover el sofá, vaca Ay, dame esto, dame esto, dame Ay yo Lo he dicho, hoy es domingo, hola Y voy un poco pintas porque hoy viene Patri De hecho viene de aquí media hora o una cosa así Porque vamos a hacer una reorganización brutal de casa Y digo, va, voy a empezar el vlog más, tengo ya aquí el trípode listo Porque creo que vamos a empezar con la cocina, que es lo que más urge Mientras Patricia no viene, voy a terminar de organizar las estanterías Porque hice ya la limpieza de todos los libros Pero me quedo pendiente atacar los mangas Así que es lo que voy a organizar ahora Y voy a poneros ahí en el trípode Y voy a haceros el vídeo Creo que lo voy a meter en el vídeo de los libros Así que voy a aprovechar este ratito antes de que me quiera Patri Así que, vamos Ay, 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 ay ¿Cuánto hacía que no te veían ahora? Tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto No sé Hombre, hombre Ay, la Topi Y su Patri Uy, vela, vela Hola a todos Bienvenidos de nuevo al Al Christmas Al Christmas Experience Venga, un, dos Experience El Haritop Experience Te imagino Somos nosotros intentando decir las siglas de la pista de Halloween Más o menos Te vas porque hay tapado el clavo Que me de ellos la cabeza No, no Vale, va Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal Y al nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy estoy aquí con Patri Como podéis ver Llevamos todo el día juntas Estamos haciendo una Y empieza una reorganización brutal Estoy tirando muchas cosas Patricia está muy orgullosa de mí Súper orgullosa Porque es que necesitaba hacer este despeje De hecho, estamos en la cocina Que es lo que vais a ver hoy Que vamos a reorganizar Y estamos donde estaba mi drama De los cubos de pienso Los cubos de reciclaje Y podemos bailar Podemos bailar Pues nada, vamos a ver cómo ha ido el día Cómo hemos organizado todo Dentro vídeo Hola Bueno, como podéis ver Mi tetanera Abuso Bueno, tengo aquí a Patri Mi amor Estamos en mi cocina Sí Porque tenemos mucho trabajo En esta cocina Sí Está, o sea Sabéis Os lo he dicho en varios vídeos Es que habéis hecho un vídeo ordenando Que dije Odio esta parte de la cocina O sea, esto es que Y no la ordenaste, ¿no? Hice limpieza Lo que pasa es que Compré en el maldito Black Friday Pienso Para ahorrarme Me ahorro unos eurillos Y entonces, claro, pues Ahora más Tengo un pienso Para cada perro diferente Tenemos un saco extra Y es como Y es que los sacos son muy grandes No es un saquito No Así No, no Es un saco que me llega Esto Exacto Exacto Entonces No, no, no Y hay un montón Y hay tres o cuatro Sí Y debajo de la mesa También tengo cubos Y tengo cosas Entonces Vamos a empezar organizando la cocina Entonces vamos a atacar esto ¿Qué hacemos? Lo sacamos todo Al comedor Al comedor Y ahí decimos Esto es basura Hacemos de esto Limpio Y miramos como vamos a organizar esta parte de aquí Para poder utilizar Este espacio de la cocina Mi intención Es poder poner la silla Aquí Y poder comer aquí Para despejar esta parte Porque si no está siempre por en medio esto Esto es el foco principal ¡Empezamos! Que te vean, que te vean No, no Esto Muy bien Sigue tirando cosas ¿Por qué no cierra? ¡Patricia! ¿Eh? He encontrado un tupper ¿Cómo? ¡Patricia! ¡Me puede sacar! ¿Qué te pasa? ¡Qué rato! ¡Te caes en el brazo! ¡Ah! ¡Muerto! A ver, espérate A ver Suelta lo que tenga cogido ¿Por qué no está grabando esto? ¡Si te está grabando sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que es esto! A ver A ver si os he hecho algo ¡Echo! ¡Eh! ¡Eh! Ya está Me he reñado El saco El saco Todos mis problemas ¡Tada! ¡Es un dramático ojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, yo no estoy llorando Tú abres y ya está Venga, que digo la frase No puede Vale No puede Mirad, porque Cristina ha hecho mi pieza Y ha tirado libros, o sea, o va a tirar libros Y voy a mirar a ver si hay Algunos que me gusten Y me lo quedo Cristina, ¿qué estás haciendo? Pollo teriyaki Qué rico Ya huele, huele tremendo Ahora ya ¿Y el pan rallado dónde está? No lo sé Hemos perdido el bote del pan rallado ¿El bote o la bolsa? Patricia, es que Porque tirarlo no lo hemos tirado, ¿no? No, no Sí, así lo va a encontrar Abriendo tan poco Yo diría que no Oye, porque no lo hemos tirado Pues estaba nuevo el Que no está, Patricia, ahora hemos tirado sin querer No lo he tirado No lo he tirado Magui ¿Qué has atacado a ti tan padre? Me odiado No, te quieren mucho Ah, estamos muy cansadas Ha sido un día muy duro ¿Qué quieres, Vela? Jugar O sea, no, que ya no acaba el vlog Jugar Bueno, pues vamos a dar el día de hoy por acabado Porque Deja de chuparme, joder Porque estamos bastante chascaldas Hemos hecho mucha faena Hemos organizado mucho Te llevas una bolsa Sí, ¿eh? Llena de cosas Llena de libros Libros, lentejas Porque yo ahora no puedo comer ni lentejas Ni garbanzas Y digo, llévatelo Total Y las luces que te traje Las luces Ya está, suficiente Estoy muerta yo Ya está Así que nada Vamos al vlog de hoy El vlog más de hoy por acabado Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Buenos días, Nuni Buenos días, Vela Buenos días, Magui Hola a todos, buenos días Hoy es lunes Día 9 Sí Y son ahora las 8 y media de la mañana He dormido como un tronco Aunque he dormido muy poco Y estoy ahora en el comedor Estoy súper idiota Porque estoy súper contenta Porque he entrado en la cocina Y esta cocina es una fantasía O sea, sigo alucinando con este hueco Sí, tengo un saco de pienso aquí Porque está vacío Que lo vacié justo ayer Y lo estoy utilizando para echar el plástico dentro Entonces cuando lo llene Pues lo tiraré Y es como que toma Una bolsa de plástico gratis Me voy a hacer ahora un señor café Y me voy a hacer una naranja o dos Creo que una Con yogur Para desayunar Café Oh, qué rico Pues nada, a todos Buenos días Vamos a afrontar un nuevo día Hoy En verdad tengo un plan muy del chill Porque he quedado con Noe ahora por la mañana No me acordaba Voy a comer un cacho de bizcocho de turrón Que por cierto Que hicimos bizcocho de turrón Y galletas de turrón Y el bizcocho está tremendo Lo que pasa es que no saben a turrón Ha quedado como muy light No me triunfo en la receta Así que este año Seguiremos con las galletas de jengibre Y las de azúcar normal Y ahora voy a darles Las pastillas a los perros Que esto se aparecemos ya aquí No sé, una farmacia Tengo preparado para cada día Las dos pastillas de Bella Y las cuatro de Bruno De momento la única sana Es Maggie Bruno Venga tu quesito Ven aquí Ven aquí tu quesito Malve Malve Pues nada Voy a desayunar Y me voy a sentar En serio No sabéis la ilusión que me hace Poder sentarme aquí O sea es que ahora Cuando me siente aquí A charlar con vosotros Tendremos un fondo así Más suave Mmm El enchufe Bueno me puedo poner más a dar Derecha Ah Ya no tendréis que ver mi nevera Ya me he hecho aquí Mi yogur con naranja Y frutos secos Mi súper tazón de café Hacía mucho que no usara esta taza Que me gusta Porque A ver que no tiene el café Ah Hello Cookie Monster Y este es el bizcocho Que os digo Que hicimos con mi mami de turrón Cuando estábamos cocinando el bizcocho y tal Probamos la masa Y como la encontrábamos sosilla Porque no sabía mucho a turrón Yo me esperaba Y un sabor súper fuerte De El turrón de chichón El de almendra y todo Mmm pastosito Eso era como No terminaba de convencernos el gusto Y estaba un poco así Mmm Un poco sosillo Mis padres tenían una boticita De esas pequeñas De licor de café Que estaba tremendo En serio me gustó un montón Y dijimos Que Venga Pues venga Y lo echamos en la masa Y eso es lo que más noto O sea Es un bizcocho que está bastante borracho ¿Vale? Porque ¿Sabe? O sea Yo noto el regustillo del alcohol Pero el licor de café le da un puntillo Rico ¿Quién ha venido? ¿Cuánta gente últimamente? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Mirad que pelazo me lleva Volvemos a tener Ariel aquí La sirenita Es precioso En serio me gusta un montón Somos Ariel al cuadrado Sí Hola a todos Buenos días Bienvenidos a otro vlog más Si nos dejan Grabar Bella está aquí Que quiere jugar todo el rato Pues estoy aquí con ella Otra vez Nos vamos a ir ahora de shopping Porque tenemos que comprar cositas Para un regalo Sí No vamos a decir Ni que Ni para qué No Exacto Y ¿Por qué me estás imitando? Soy el gato Ese del Y nada Vamos a pasar la mañanita juntas Hola otra vez Acabamos de volver De hacer el shopping Y al final Esto nos ha hecho muy tarde Lo que voy a hacer ahora Es preparar la comida Pues aquí tenemos Nosotros Unos los de pollo Con alcachofas Espárragos Y champiñones Un poco de aceite Y un poco de pimienta Y al horno que va Pero bueno Ya tengo aquí La comidita Acabo de sacarlo Del horno Voy a emplatar Y mientras Se hacen las espinacas Porque me voy a hacer Un poco de espinacas Necesito un poco más de verdura Voy a vaciar El Todo lo que sería El lavaplatos Y ordenar todo esto de aquí Que por cierto Que os comenté Que no iba muy bien Sí O sea yo todo eso Lo saco y lo limpio Pero ahora he probado Otras pastillas Que son además Ecológicas Y creo que Está todo bastante bien O sea que Crucemos dedos Para que salga todo limpio Voy a encender la radio Que ahora la tengo ahí arriba Y puedo usar el mandito ¿Sabéis estos manditos Que vienen con todos los cacharros Inútiles de casa? Pues mira Le he encontrado Su uso Me ha dejado mal Hola otra vez Sigue siendo lunes Acabo de llegar a casa He sido iluminada La verdad La verdad es que he cogido Un coche De un aprendiz De autoescuela En la carretera Para venir Tardado un montón Pero bueno Encima de que voy tarde Pues obviamente Estos chuchis Tienen mucha hambre En verdad que sí Este cuenco Es el de Bella Es nuevo Y le he comprado este Porque se supone Que esto hace que coma Más despacio Que en verdad Sí, está funcionando Porque ella Si no Es una aspiradora Aspiradora ¿Qué pasa? ¿Tenéis hambre? Ay, ay, ay Y ahora hay que daros Las pastillas también Y nada Voy a cenar algo Los voy a sacar Y me voy a poner A trabajar más Porque mañana Trabajo todo el día también Y tengo que adelantar Vídeos Y proyectos Es como ¡Ah! Tengo puesto el iPad Con el Vlogmas de Zoela Porque estoy viciada O sea Yo veo los Vlogmas de Zoela Desde hace Tropecientos mil Y es como Que me lo he puesto ahora Justo para cenar Es cortito Así que me va bien Para cenar Ligeramente rapidito Y no quedarme aquí Enchuchada Mirando vídeos eternos Me he hecho Una manzanilla calentita Últimamente me apetece Un montón la manzanilla No sé por qué Pues me he hecho eso Cuatro tostaditas así Rollo chiquititas Me he hecho Dos con Una loncha de queso Y jamón Y ya me haré Otras dos de jamón serrano Tengo agüita Y esta va a ser Mi cena Bueno He vuelto a calentar algo Le he puesto más agüita Estos acaban de tomar La pastilla Y nos vamos para afuera Venga va Uy Magui aún no estás Venga come Últimamente no quería comer De su cuenco Y está comiendo de ahí De un plato Sí De hecho el comedor Está un poco hecho un cristo Porque aún no he recogido Lo de hoy Ay que por cierto Os voy a enseñar Cuando hemos ido de shopping La única cosa que me he comprado Es esta bolsa Que pone Merry Christmas Es una bolsa enorme De estas reutilizables Pues la he comprado Para usarla cuando vaya a casa Mis padres Lleva los regalos Y luego pues las puedo reutilizar Ya estoy aquí sentada De hecho me voy a recoger el pelo Es muy tarde Pero bueno Voy ahora a ponerme a editar El vídeo de mañana Porque no No tengo vídeo para mañana De hecho voy a dejar El Final Cut importando Y mientras se importa Voy a responder Unos mails Que me han quedado Trasados del trabajo Y voy a organizarme un poco El bullet journal Porque Se me está descuadrando Todo un poco Oh estoy Es que estoy muy cansada Ahora mismo Pero bueno Venga Tengo aquí mi infusión Calientita Porque hace fresquito Los perros están aquí estirados Porque tienen una manta Así que nada Voy a dejar el vídeo aquí Que espero que os haya gustado Mucho el vlog de hoy Y nada Que nos vemos mañana Con otro capítulo Que es más hack Adiós Chau